Más del 30% del parque vehicular de los taxis en la isla no obedecieron las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Sintra en Cozumel, por el pago de los refrendos correspondientes y de acuerdo a esto el delegado Herber Uchin solicitó o pidió al secretario general del sindicato de taxis en Cozumel, Fernando Marrufo, no permitir la circulación de las unidades que no hayan cumplido con el pago de sus impuestos estatales, lo cual este último se comprometió en efectuar, sin embargo de todas maneras se instalarán retenes de revisión por parte de esta secretaría en distintos puntos de la ciudad, pero las multas serán más elevadas y las unidades serán enviadas al corralón, aseguró el delegado en el municipio. La semana pasada más bien, tuve una plática con el líder del sindicato de taxistas en cuanto a las personas que no cumplieron en tiempo y forma con esta obligación. En nuestro padrón aparecen por medio de 30% de los que no portan ya su engomado. En esta semana nosotros ya giraré yo instrucciones a partir de mañana al inspector que empiece a hacer las verificaciones de los taxistas que tengan ya al día su tarjeta de circulación. Como tú sabes, únicamente el servicio público son los que pagaron los derechos y tenencias que marca la ley. Sin embargo, igual ellos harán un trabajo desde las delegaciones, porque así me lo comentó, de girar instrucciones de, en su caso, no dejar salir a laborar esos vehículos que no pasan al día. Realmente es una cosa muy sencilla porque esto no se lleva más de una hora hacer el trámite ante la recaudadora, ahorita que no hay tanta afluencia en cuanto a este sentido. Sin embargo, ya ves por desidia de las personas, no se ocupan ni se preocupan por tener las cosas al día, más bien, yo pienso que fue esta situación. Sin embargo, pues, esto tiene que ser porque la ley lo marca y así lo establece las leyes de tránsito del gobierno del Estado. Bueno, todos los que son que presten el servicio público de transporte, hemos ya regularizado la mayor parte de lo que es las rentadoras, por eso, o sea, nosotros vamos por partes, todos, por decir, los que tengan permisos que los que tengan para transporte personal. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul. Gracias.